también le comento que la senadora panista Xochitl Galvez presentó hoy una denuncia ante la Fiscalía General de la República y también ante la Fiscalía de la Ciudad de México por la presunta comisión de delitos que se desprenden del libro El Rey del Cash de Elena Chávez y que involucrarían a una decera de personajes. Yo no estoy diciendo si alguno de ellos es culpable o no. Yo lo que estoy diciendo es que aquí hay hechos que deben ser investigados por la Fiscalía General de la República. Fue lo que dijo la panista. Señaló necesario investigar el origen de los recursos con los que ahora el presidente López Obrador vivió e hizo campaña y recorridos por todo el país durante cerca de veinte años. Pregunta, ¿quiénes están involucrados en el caso del libro? Pues todos los que son mencionados. El presidente, su secretario particular, Alejandro Esquer, César Yañez, el ex vocero, Adriana Montiel, Ariadna Montiel, perdón, responsable de la red de transporte, hoy secretaria de bienestar, Mario Delgado, líder de Morena, Joel Ortega, ex director del metro, en fin, todo esto planteó Xochitl Galvez, quien está en la línea telefónica, a quien le agradece, agradecemos muchísimo estar en contacto con usted y con nosotros. Xochitl, un saludo, senadora, hola, ¿cómo estás? Buena tarde. Pepe, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Pues aquí en el Senado está compareciendo la titular de Conacyt, toda ahí todavía mucha chama el día de hoy. Pues sí, me imagino, todavía va para largo antes de que termine el mes, pero estábamos hablando de la denuncia que presentaste, ¿en qué sustentas esta denuncia para que sean investigados aquellos personajes mencionados en el libro de Elena Chávez, de Luz Elena Chávez, el rey del cash, que ha causado tanta, tanto ruido, tanta conmoción. Mira, Pepe, la verdad es que el presidente de la república ha abierto investigaciones con meros dichos. En ese libro hay un testimonio que le consta a la autora de cosas que vio y que pasaron. Por eso es muy importante que la Fiscalía General de la República abra una investigación y empiece a darle seguimiento. Por ejemplo, el día, el otro día en las redes hubo un evento con el libro del rey del cash, un space, y varias personas dijeron haber sido víctimas de la retención de recursos por parte de las autoridades denunciadas. Entonces ahí ya está un primer testimonio y se puede dar seguimiento y está grabado ese space de funcionarios públicos que aparecen en el libro que les retuvieron recursos. Por otro lado, Esker depositó dinero, y ahí habla de Esker también, en una cuenta y después no sabemos quién lo sacó. Pues también la Fiscalía podría pedirle al banco que se conozca quiénes fueron los beneficiarios de esa cuenta y si realmente fueron las víctimas del sismo o fue un partido político o un movimiento político. Entonces, el testimonio de la autora del libro es un testimonio válido, porque a ella le constan esos hechos. Por eso yo presenté en la Fiscalía el libro, saqué fragmentos, y de alguna manera, pues, la Fiscalía tiene que empezar investigaciones, para eso tiene. Ahora, voy a complementar con el SAS, voy a complementar con la WIP, por ejemplo, la titular de Cedesol, se dice que tiene una propiedad que podría rebasar sus ingresos, entonces ahí había que hacer una evolución patrimonial para ver de dónde obtuvo esos ingresos, y esta denuncia también la voy a presentar en el gobierno de la Ciudad de México, aquí son otros delitos, en la Ciudad de México, porque muchos de los recursos fueron obtenidos del gobierno de la ciudad, por lo que dice la autora del libro. Entonces, pues, a mí me parece que, mira, en el caso de Anaya, pues, bastó el testimonio de los Oya para que la Fiscalía abriera una investigación, no hay ninguna prueba, pero hay una investigación abierta. Ciertamente, Xochitl, ciertamente, yo te pregunto para terminar y no distraerte más, ¿confías en las autoridades de la Fiscalía General de la República? Acuérdate que al hermano del presidente, a Pío López Obrador, pues, ya lo exoneraron, quedó libre de toda culpa respecto a un probable delito electoral cometido en 2015, para recibir dinero en efectivo de manos de David León Romero, para financiar la campaña del movimiento de regeneración nacional, ya quedó exonerado el hermano presidencial. Y ese movimiento llevó al presidente, justamente, a la presidencia de la república. Entonces, sí es de llamar la atención que la Fiscalía de Delitos Electorales no haya profundizado, si desde yo presenté esa denuncia en la Fiscalía, por eso el presidente me retó a que sí va a presentar una siguiente denuncia, y bueno, ahora sí que al jefe lo que manden, ¿no? Ya estaba lista esta siguiente denuncia, pero yo te diría, a ver, acabo de ganar un caso del mercado de Scandón que presenté hace seis años, treinta y ocho millones de reparación de daño y tres millones seis meses de prisión al titular de obras con Víctor Hugo Rompos. Eso es un caso ya en firme ganado. Estas personas no van a gobernar por siempre, en dos años se van a ir. Puede llegar un fiscal, puede llegar un presidente que sí tenga interés que se investigue. Yo reto al presidente que me diga desde dónde salieron los recursos que él gastó durante estos doce años para llegar a la presidencia de la república. De entrada hizo dos mil ochocientas visitas a municipios de veinte mil pesos, ¿te parece avión, coche, comidas, hotel? Parato, cincuenta y seis millones de pesos. ¿Quién financió? ¿De dónde salieron los recursos? ¿Son empresarios que hoy están recibiendo contratos? Hay mucha tela de dónde cortar, de dónde cortar, y yo creo que si esta fiscalía no quiere investigar, habrá una que sí decide investigar. Ingeniera, te pregunto al final, ¿alzas la mano para buscar la candidatura del gobierno de la Ciudad de México desde desde tu partido, el PAN? Por supuesto que he alzado la mano, yo tengo una trayectoria que la gente conoce, estuve en un gabinete federal, manejé muchos cientos de millones de pesos de recursos públicos, jamás con un escándalo de corrupción. Fui jefa delegacional de Miguel Hidalgo y los empresarios saben que conmigo los que les encantaba la corrupción inmobiliaria se tuvieron que alinear. Hoy soy senadora de la República, una senadora activa, que trabaja, y por otro lado, soy una ingeniera que entiende perfectamente los problemas de la ciudad y que le puede dar soluciones. Te agradezco mucho, Xochitl, el haber tenido la oportunidad de escucharte. Muchas gracias, Pepe, y un saludo y vamos a tener paciencia para que esta fiscalía se anime a abrir una investigación y también estaré en la UIF y estaré en el SAT presentando respectivas denuncias. Gracias. Estaremos pendientes. Gracias a ti. Buenas noches. La senadora Xochitl Galvez, integrante de la bancada del PAN, secretaria de la Comisión Anticorrupción de la Cámara. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.